, ¿Sabías que la H suena? Ha sido un quiero y no puedo, ¿no? Valladolid ha impuesto un ritmo muy alto, muy físico y hemos ido siempre a remolque, siempre intentando llegar, intentando mantenerse a nivel físico con ellos y nos ha costado y no hemos sido capaces. Ha habido un momento ahí, en el tercer cuarto, que parecía que podíamos entrar, pero han sido muy superiores a nosotros en esas facetas físicas. En el aspecto tráctico, creo que el equipo ha mejorado, ha entendido un poquito mejor lo que queríamos en el ataque, hemos tenido un poquito más de fluidez en todos los momentos del partido y hemos encontrado tiros liberados, balones de situaciones de penetraciones y creo que en ese sentido ha mejorado el equipo. Donde no hemos mejorado sin defensa, 93 puntos, la verdad es que algo está fallando y tendremos que seguir recalcando, explicando a la gente lo que tiene que hacer y focalizar un poquito ahí, porque hoy nos ha costado mucho contener a un grandísimo rival al cual le doy la enragona por la victoria. Es decir, que la defensa ha sido nuestro error. Bueno, creo que ha sido uno de los mayores errores, creo que el equipo no ha estado consistente, el equipo no ha estado haciendo ciertas cosas que se esperan de él, pero bueno, creo que los chicos han hecho un esfuerzo enorme, han hecho un trabajo enorme, creo que tenemos que tener confianza en ellos, que seguir confiando en ellos, pero yo creo que son chavales que trabajan mucho y no puedo decirles nada más. Evidentemente tenemos que corregir, tenemos que matizar, pequeños detalles, pero el esfuerzo que hoy han puesto yo creo que es innegable. ¿Hemos visto la lesión de Fran? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha sido un bloqueo, ha dado un golpe en el hombro y lo tiene inflamado y esperemos a ver qué nos dicen los médicos, pero bueno, está complicado, está complicado. El martes volvemos a jugar en casa, decíamos que si ganábamos hoy era una inyección de moral, ¿la seguimos teniendo? Sí, claro, porque hoy nos hemos probado en qué cosas podemos mejorar y en qué cosas hemos mejorado. Y eso es lo que tenemos que pensar, no podemos bajar los brazos ni agachar la cabeza. Yo a los chicos les he dicho que hoy es una prueba de ver lo que podemos ser y lo que podemos hacer. Y sobre eso tenemos que focalizar y crecer. No hay lugar a lamentaciones, no hay tiempo para llorar y tenemos que estar ya pensando en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!